Hola, sí, la verdad que la lesión me pasó mucho la cuenta porque fueron tres veces que me pasó lo mismo, quizás por apurarme, pero ya estoy bien, siento que la recuperación ha demorado un poco, pero sí es positiva, así que bueno, como decís tú, como veo a mis compañeros, los veo muy bien a todos, estamos trabajando súper bien, de una manera que nos pide el profe y la verdad que estamos todos en el mismo camino. Sí, sí han dicho que se juega en el Sausalito sin gente o en Valparaíso, no sé dónde, el otro lado, pero es un tema que lo ve la autoridad, bueno, a nosotros en lo personal nos gustaría jugar con nuestra gente porque nosotros acá hemos dejado entrar a toda la visita, entonces igual es una lata que no nos dejen jugar con nuestra gente de visita. No, solo pienso ahora jugar, lo de ir a otro equipo no pasa por mi cabeza, sí quiero estar estas tres fechas que quedan y pelearme un puesto que cuando estaba ante la lesión justo había agarrado el ritmo de estar jugando también. Sí, netamente enfocado en el campeonato, si bien llega alguien va a ser para otro campeonato y todos queremos terminar este campeonato de la mejor manera, que lo hemos trabajado todo el semestre, que nos ha costado igual por el tema de Copa Chile, entonces es lo que queremos levantar la Copa y no pensamos en el tema de los refuerzos posibles, que todavía no ha terminado el campeonato. Sí, es un partido clave, bueno, las tres que quedan son tres finales que así lo tenemos nosotros mentalizado, entonces creo que si ganamos este ya es un pasito fuerte que damos para el título y esperamos traernos el triunfo de allá de Mía del Mar. Sí, o sea, por un tema bueno y por un tema también es malo, por el tema de que está acostumbrado a jugar todos los fines de semana y veníamos ya con el tema de partidos en fin de semana, en fin de semana y ahora que se paren dos, tres semanas igual, bueno, por un lado bueno, como dices tú, recuperamos jugadores y todo, pero por un tema, el tema de la para no, en mi punto de vista igual influye un poco. Sí, sí, obvio, es muy complicado porque todos mis compañeros vienen jugando de una buena manera y están arriba de la punta, entonces, bueno, yo espero pelearme un puesto, por último, en la banca y ser un aporte, que es lo que siempre he dicho. Sí, yo creo que igual no va a influir porque el profe estaba siempre en la banca y no van a estar los tres, entonces va a ir un reemplazante que va a ser el profe Cuchu, pero igual la actitud la tenemos que tener, es algo que el profe nos dice siempre, si estoy yo o no estoy, tenemos que hacerlo igual de buena forma. Bueno, lo primero, entrenando de la forma que lo hemos hecho siempre, el profe nos dice que si es una para, tenemos amistos igual, tenemos uno el viernes ahora igual y creo que nos sirve, nos sirve para no perder el ritmo de partido y como dices tú, el tema de Bertón lo vemos ya que es una semanita y media y lo hemos trabajado súper bien, la semana ha sido fuerte, hemos tenido días de descanso, pero hemos vuelto súper bien, con trabajo fuerte, de lo que estábamos haciendo antes de salir a la para que dices tú. Es muy grato hacer partido con las albitas que, como dices tú, vienen de unos libertadores, siempre están clasificando en eso y es muy grato, en lo personal también es bueno porque uno cuando quiere jugar solo con el primer equipo y ellas nunca lo habían hecho, no sé si lo habían hecho antes, pero yo creo que lo tomaron de una buena forma, algo muy lindo para ellas y para nosotros igual, en lo personal. Sí, eso lo había dicho al principio del campeonato, sí, yo creo que más que un tema de presión es algo que nosotros tenemos la espinita de los dos que dices tú, que no hemos levantado la copa, pero sí, encuentro que es la tercera la vencida, nosotros hace rato estamos buscando el título y creo que hemos trabajado lo necesario para levantarlo. Hay partidos que son más tácticos y es lo que nos piden, hacemos lo que también pide el rival, si bien el rival como era Unión que salía rápido por los costados y eso es lo que nos pedía el profe, tener ojo en eso, el tema de la salida rápida que le complicaba y eso era lo que trabajamos, si bien ahora viene Ayrton estamos trabajando de otra forma. Yo creo que es un rival que es de los pesos pesados, por decirte así, nos va a servir mucho para el partido con Everton, que son de juegos casi similares, O'Higgins agarró la manita hace poco con el nuevo técnico y nos va a servir para el tema de Everton. Creo que va a ser un partido muy complicado y lo vamos a tomar de la mejor forma como lo pide el profe.